Este lugar es emblemático porque estamos en la colonia Constitución y hoy precisamente venimos aquí a festejar este centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchos piensan que nuestra Constitución ya caduca después de 100 años. Yo creo que el problema no radica en nuestra Constitución, que es una buena Constitución, sino radica precisamente en el cumplimiento de la misma. Y hoy estamos en conjunto con todas estas niñas y estos niños preparándolos para ser muy buenos ciudadanos. En la medida en que nosotros sigamos invirtiendo en niñas, en niños, en su educación, en cultura, en que ellos hagan deporte, vamos a darle la vuelta a este país. Conmemorar los primeros 100 años de existencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de pensar en reformarla, tenemos que respetar el espíritu por el que fue creada y cumplir con los principios que la misma contempla. En Zapopan hemos elegido un lema que lo estamos llevando a una política de gobierno, que se convierta nuestro municipio en la ciudad de las niñas y de los niños. ¿Por qué les apostamos a ustedes? Porque ustedes tienen confianza en su país, porque ustedes tienen muchos sueños que quieren lograr. Yo quiero pedirles un favor, que ese espíritu de servicio que ustedes tienen en el día a día, no lo pierdan nunca. Que sigan luchando por sus sueños, que crean en su país y que muy pronto podamos ver no solamente mejores ciudadanos, sino que veamos sobre todo también mejores empresarios, mejores bomberos, mejores policías. Que sean una generación que nos ayude a cambiar el futuro, no solamente de Zapopan, sino de todo México. ¿Me ayudan? ¡Más fuerte! ¡Muchas gracias!